Ayer, curiosamente, volvió a insistir la señora Bayola, la señora alcaldesa, en el mismo tema con el asunto del Urbanitas. No se puede llevar a cabo muchas obras del Urbanitas por la nefasta gestión económica del equipo de Gobierno. Curiosa afirmación cuando estás presentando un programa de gasto del programa Urbanitas. Estás presentando compromisos de gasto del programa Urbanitas y estás criticando que no existen fondos para hacerlo. Es que no tiene sentido ninguno. Con la documentación que se nos entregó el día 10 de junio en la mano, se puede comprobar, si la señora Bayola se hubiese entretenido en verla, que hay consignaciones presupuestarias por 1.814.278 euros en el documento que se nos entregó. Luego, ¿cómo se puede decir que no había consignaciones presupuestarias? 1.814.278 euros. ¿Qué no pone el Ayuntamiento de Albacete? El Ayuntamiento de Albacete pone el 30% de esa cantidad, es decir, 544.000 euros. La parte gruesa, el 1.269.995 son aportaciones de la Unión Europea y figuran en el presupuesto de Albacete, del Ayuntamiento de Albacete. Luego, ¿dónde está el descontrol? Luego, ¿dónde está ese desfase? Dice que no se podían hacer las actuaciones urbanísticas por el descontrol presupuestario, pero la señora alcaldesa sabe que las actuaciones urbanísticas no se van a poder llevar a cabo hasta los años 2014 y 2015, porque es lo último que hay que hacer. ¿Qué acaso no lo sabe? Si lo sabe, no sé por qué no lo dice. Y si no lo sabe, pues lo menos que se informe antes de hablar.